Se nos va el programa. Vamos antes de la entrevista al móvil. Está Fernando Gutiérrez. Luis Córdoba metió la pata. Pobre, iba a acompañarnos en este ciclo. Está de licencia, esperemos que se reponga pronto. Ahí recargado de trabajo. Fernando, Fernando, un placer enorme recibirte en el café. Adelante. Buenas tardes, buenas noches. Un gusto. Un gusto, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes a los televidentes de Canal 13 también. Con Rodi Soler en la cámara y nos encontramos a minutos nada más del corte de cinta donde se inaugura la repavimentación, las obras de repavimentación de calle Sargento Cabral. Esto es en el tramo que comprende desde calle Salta hasta Paula Albarracín de Sarmiento. Se encuentra el gobernador de la provincia en este momento. En este momento se encuentra, por supuesto, la señora intendente de la ciudad capital. Había unos vecinos recién hablando, funcionarios de la municipalidad de la capital. Y en este momento va a hablar la señora intendente de la capital para brindar detalles justamente sobre las obras. Escuchamos un poquito si te parece, Gustavo. Un gran amigo de muchos años. Gracias por estar siempre. Diputada nacional, Nancy Picó, muchas gracias. A la diputada por el departamento de capital, Mónica González, muchísimas gracias. Señores presidentes del Consejo Deliberante, Elio Martos, en tu nombre a todos los concejales que nos acompañan. Señores ministros, ministro de Turismo, de Romero, ministro de Producción, Gustavo Fernández, al señor secretario de Seguridad, diputado provincial, Carlos Jaime, autoridades presentes, señor coordinador del gabinete, secretarios, y a todos los presentes, decirles que hoy estamos, más que inaugurando, celebrando, en conjunto con los vecinos, una obra que ya la están hace un tiempito disfrutando, Marcelo. Una obra que es la repavimentación de la calle Sargento Cabral. Una obra olvidada por muchos, muchos años. Y me atrevo a decir 20 años. 20 años, ¿no es cierto, vecinos? Lo dijo recién la vecina Nora, historiadora, y están también vecinos de otros barrios colindantes. Gracias, de la importancia de esta calle, en conjunto con la calle Colón, porque vamos a mencionar que estamos hablando de la pavimentación de calle Sargento Cabral, desde Paula hasta Salta, de Avenida Paula hasta Salta, y calle Colón, desde Benavides hasta Sargento Cabral, en conjunto con calle Averastain, desde laterales y convalación a Juan Jufré, lo mismo que Jujuy. Lo que estamos diciendo es que son calles, como dijo la vecina, colindantes con otros departamentos. Son calles de lugares... Bueno, ahí estamos, ahí estamos, escuchando a la Intendenta Susana Laci.